Tengo tiempo Tengo tiempo Para amanecer Tengo tiempo Para entender Qué es la forma De mirar las cosas Cuando llegan Lo que hace que se queden De otra manera En vos Y es la Forma de nombrar las Cosas cuando queman Lo que hace que se queden De otra manera En vos Se quedan cortos Se quedan cortos Tengo Tengo Tiempo Para Compartir Porque De otra manera En vos Se quedan cortos En vos Tengo 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 Tengo